¡Suscríbete al canal! 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 es como un cachirul aquí, ¿no? No vamos a contar. ¿Quién? Es comodín. ¿Quién se va a decir un comodín? Pero ahora él es el que está diciendo las palabras de viejito. Sí, eso sí fue de viejito. Sí, sí. Muy bien, después Cenicienta que tiene la canción de Cenicienta, Cenicienta, lava prata, Cenicienta, que la canta a los ratones. No me gusta, o sea. No, pero la canta a los ratones y después ella le canta La canta a Gus Gus. La canta a Gus Gus y después ella canta con el príncipe la de esto es amor, no sé qué que es una canción muy básica de princesas y creo, ah, no, claro Salacadula, Babi, Dibú, Bidi, Bida, Dibú Ah, sí. Cierto, sí. Pues claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Ok, y sus comentarios. ¿Qué es la más rescatable? Pues es que sí, o sea No, no, como que no llenan musicalmente. ¿Sabes cuál se llena musicalmente? La siguiente que salís en el País de las Maravillas, Feliz no Cumpleaños. Que fue todo, o sea, se ha vuelto todo un son de estas canciones que se recuerdan por generación. Sí. Feliz no cumpleaños la de marcha, 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 marcha sin parar. ¿Qué es eso? Sí, el del señor Morza cuando se llevaba las cervejas. No, no, no. ¿No es eso? Es el dodo que se quiere secar. Cierto, 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 cierto. Recuérdalo. Es cierto. Y luego es la de las ostritas. Ajá. Sí, sí. Muy triste. Ostritas, que es un, es la historia de un no beso que se come a sus amigos. Ha pasado. ¿A sus amigos? Sí, ¿no? Se come a las ostritas. He escuchado historias así. He escuchado a que algo pasa así. Luego está Peter Pan. Que Peter Pan realmente tiene canciones como, pero muy como, como coros celestiales. Estas. No, sí tiene una canción, ¿no? Como. En los niños perdidos, ¿no? En el espeldo. Es como horrible, ¿no? En los niños perdidos, ¿no? En los niños perdidos. Pero es como un señor así. Sí, sí, sí. O sea, no es como, no es ningún personaje cantando. O sea. Ajá. Es como, son como coros. Seguro, seguro si hay una canción que cantan los niños exploradores. Sí, sí, sí. Los niños perdidos. Sí, sí, sí. Era como la movidona. Ah. Era la que tenía más onda. La de. No, 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 pero. Ni na. Ni na, ni ni na, ni nu. Ni ni na, ni na, ni na. Esa, 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 sí, 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 pero de ahí afuera no. No, que es lo mismo que digo con Cenicienta, por ejemplo. Está la de, ¿sabes? O sea, el tema del príncipe es como más oso, no sé. Tienen una que es como más movida. Después sigue La Dama y el Vagabundo, que La Dama y el Vagabundo me parece que es una buena película, pero es la única canción que tiene es con la que canta el cuate este con el acordeón, pero pues no es. Ah, cuando el espagueti, ¿no? Pues, pero es una canción, no se podría considerar como una canción. O sea, sí, creo que Los Gatos y Amés, hay unos Gatos y Amés que también tienen una canción, Los Gatos y Amés, tienen razón. Es que esa es como que era muy básico. Siento que estaban muy en etapa de experimentación. Pero a ver, yo te tengo aquí una pregunta. ¿No tendría que ver con la época? ¿A qué voy? Sí, sí, sí. Eso. O sea, porque yo creo que más bien la gente a la mujer era más impresionable en ese momento porque no había tanto recuerdo. Y es que hay una película. Y no había tantas opciones y entonces eso era suficiente para que dijeras. Hay una película clave en la historia de Disney que revolucionó musicalmente, que ahorita vamos a llegar a ver. Ok. ¿Pinocho? No. Todos, no, sí. ¿Fueron los Dalmatas? No. ¿Planterías? No. ¿Gasparín? Sí, si quieres de Disney. Sí. Pero no es de Disney. Por eso. Pero revolucionó. Este, muy bien. Después de los 101 Dalmatas. Por cierto, un Dalmatas tiene Cruella de Vil. Sí, es muy buena. Pero de ahí en fuera no tiene otra. Es buena. La Bella Durmiente tiene, este, la de Eres tú. Que también es icónica. A mí me parece que soy un poco Sosa. Sí. ¿Pero qué? Sosa. ¿Qué es eso? Es un señor, güey. ¿Por qué era así no tiene la nena? Está en el nabo. ¿O es muy cursi? Está aburrida. Es como muy plana. Está aburrida. Como eh. Sí, aburrida. Aburrida es la palabra. Luego, La Espada de la Piedra. Que ahí sí hay una canción. Yo no la recordaba, la de Merlín. Y empieza a meter como todo. Y se pelea con una azucarera. Ajá. Sí, no. La azucarera. Y es increíble. Porque nada más es la canción. Es como se acompaña con, me recuerda un poco la idea de fantasía, ¿no? En la que al tener vida los objetos. Ah, sí. Se acompaña muy bien todo el cinqueo, del choque de los platos, ¿sabes? Sí, sí, la azucarera. Sí, o sea, como que sirven de instrumentación. Exactamente. Después yo creo que llega una de las películas cumbres de Disney musicales, que es El Libro de la Selva. Sí, claro. Exacto. Ahí ya. Es la que te digo. Ya se consagra. O sea, ahí revolucionó. Ya. O sea, tú dices que fue un antes y un después. Sí, totalmente. Pues es que las demás tenían una o dos canciones. El Libro de la Selva tiene muchísimas. Sí, sí, sí. La de Shoo-Bee-Doo, quiero ser como tú. La de K también canta. Claro, me encanta. Este, Los Elefantes. Los Cuevos. Los Cuervos. Y la de K. Ahora aquí yo, o sea, respetando todas las películas de atrás, porque son muy buenas películas. Yo siento que ninguna de ellas podría concursar a hacer el mejor soundtrack de Disney. Esteba, después del Libro de la Selva, ya se pusieron las pilas, porque ya sí que los eran estos gatos, que también tienen mucha música. Es que, ¿sabes? Les funcionó. O sea, el Libro de la Selva fue una película que funcionó muy bien y que vendió muy bien. Una vez cuando hicimos la comparativa con la nueva versión, o sea, cómo ese impacto de que nos, bueno, al menos a mí me pudo mucho que me quitaron la música y que era más como la tararearan, ¿sabes? Claro, claro. Que es icónica. Fue un gran éxito la película. Totalmente. Claro. Después de eso, Robin Hood, que Robin Hood también tiene música. Tienen leves pintadillas. Hay una parte donde celebran y bailan todos. Y ahí, de hecho, reciclaron animación del Libro de la Selva, porque sale el oso. Se parece mucho a Balú. Lil Jon, ¿no? O Lil... Algo así. Lil... Es una buena película, pero se hace muy reciclada en sí. O sea, también el personaje de Ka, pues es muy parecido al de Nimaco, ¿cómo se llama? La serpiente. La serpiente de la amiga del rey. Se siente muy reciclada la película. Sí. Pero realmente no es una película tan fuerte. Es más como de cuento y that's it, ¿no? Aunque tiene cosas muy buenas, pues... Sí. Que bueno, la película empieza con un gallo cantando. Es verdad. Con una guitarra. Y un laúd. Pero no... ¿Recuerdas la canción del gallo? No. Nadie la recuerda, porque no es tan icónica. Después Winnie Pooh, que no tiene como tal canciones tan icónicas. A ver, no me digan que la de Voy Corriendo. Esa es de la serie. Sí. Pero tiene una de unos efelantes. Los efelantes y... Huartas. Los efelantes y las drogas. ¡No! Es que sí, no juegas. Es un viaje. Pero no es como Dumbo. Dumbo, esa... No la mencionamos, pero bueno, Dumbo tiene también ese que es un logro. ¿Por qué no nos tratamos Dumbo, cierto? No, pero sí mencionamos Dumbo. No, ese es de fantasía. ¿Cuál es la de Dumbo? La de Dumbo no mencionaba, la de... Porque nunca vi, ni quiero ver, a un elefante volar. Era como... Que también eso es... Era racismo. O sea, eran negros y cantaban como negros y fumaban puros. Y eran como cubanos. Sí, 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 fumaban puros. Los fumaban puros. ¿Por qué fumaban? Eran como cubanos. Fumaban puros. Sí. Porque nunca vi, ni quiero ver, a un elefante volar. Sí. ¿No se nos lo puso? Sí. Es verdad. Eran súper... Y luego Dumbo se alcoholiza en un barril. Sí, tiene todo un viaje psicodélico. Esa película es para adultos, verdaderamente. Sí, pero esa escena de los elefantes es impresionante. Sí. Porque claramente está ebrio. Totalmente. No hay más. También Pinocho, o sea... ¿Pinocho se embriaga? Sí, claro. Ah, no me acuerdo. Con su amigo. Y además, ¿no ves que lo llevan a la isla donde van los niños? Con su amigo que se llamaba como... Sí, es cierto. Pero ellos no cantan. Se llamaba como Jaimito o algo así, ¿no? Jorge o algo así. No te juntes con Jorge. Luego, este... ¿El Zorro Sabuesa no tiene ni una? O creo que sí tiene una. Sí, la de... Amigo. Nadie lo recuerda. No le cantes, por favor. Igual es como de corito. Ah, Policías y Ratones. ¡Pu! Es Rattigan. Es Rattigan. Buenísima, buenísima. No la recuerdo. No. ¿No recuerdas de Rattigan? Te recuerdo a Rattigan. Es una buenísima canción. Después, llegamos a otra cumbre que aquí es donde Disney ya... Como que abandonaron un poco, después de Robin Hood, Winnie Pooh, El Zorro Sabueso, Policías y Ratones, como que abandonaron mucho la fórmula de Aristogatz, el libro de La Selva. Sí. Y retoman, aquí viene como una onda de falta música a las películas de Disney y entra La Sirenita. ¡Uy! ¡Qué bueno! Ahí ya no... Ahí ya no escatimaron en nada. O sea, dijeron, vámonos con todo. El Renacimiento. Sí. Que ya es Alan Menken, el que hizo las composiciones de las películas. Y se siguió Alan Menken en La Bella y la Bestia, que bueno, también no hay... Alan Menken es un representante del Renacimiento. Total. Total. Alavín sigue después de La Bella y la Bestia. El Rey León, que bueno. Alan Menken no hizo El Rey León. Lo hizo Hans Zimmer. Sí, lo hicieron juntos, creo. Hans Zimmer. Hans Zimmer tiene el crédito. Y Elton John. Elton John también. Pero Elton John como interprete. Según yo, tienen el crédito todos. ¿Sí? Sí. O sea, es... Pocahontas también es de Alan Menken. Pero no, vamos a hablar de esas, son buenísimas. La Sirenita no juegues, tiene canciones. Ah, claro, bajos, pero son las conocidas. O sea, sí podría... Es que son de las más conocidas. O sea, yo creo que el pleito... Bajo del... Bueno, el pleito no, sino el debate real de dónde va a quedar la mejor canción de Disney está en este punto. Es que, ¿sabes algo? La Sirenita creo que también hizo algo muy significativo, que fue darle canciones a los personajes. O sea, por ejemplo... Darles ese protagonismo. Claro. Cada quien tiene como su canción y su estilo y está muy chido. Sí, los sidekicks también empezaron a tener sus números musicales aquí. Ajá, como el genio. Que era en La Sirenita, Sebastián. Le veí la bestia Lumière. En Aladí, en El Genio. Ajá. En El Rey León, Hakuna Matata, Tibone Pumba, que repitieron mucho. Bueno, hasta Scar tiene su musical. Todos los villanos tenían su número musical. En La Sirenita. Sí, es muy bueno. Sí, Gastón tiene el suyo. Aladí. También el de Scar es buenísimo, con las llenas. Jaffar no tiene. Impresionante. No, Jaffar no canta. Pero está él, la de... Ah, sí, claro. Noche y día, pobre, pero volver a ser... Realmente no es tan musical de villano. Después, bueno, Pocahontas, que también la de Colores en el Viento es una buena rola. Es una buena rola. Luego, El Jorobado. A mí me encanta El Jorobado. Hay una canción cuando él está cantando en el techo de la catedral de Notre Dame. Afuera. Afuera. Sí, que canta hermoso. Sí, canta hermoso. Y después las gárgolas le cantan y lo comparan con su pueblito. Sí, es Luis Miguel. ¿Luis Miguel es el Jorobado? En esa canción. Es que ahí fue donde... No, no es Luis Miguel. Creo que sí. ¿Cómo hace Luis Miguel el Jorobado? Si lo buscas y es horrible, Luis Miguel. Es que, ¿sabes qué? Ahí empezaron a usar... Porque después Cristian hizo... Cristian. Y Jorge también. Bueno, el punto es que es una buena canción. Las gárgolas tienen una buena rola. ¿Cómo va la de las gárgolas? Le dicen que no importa que él sea feo. Al final de cuentas es un buen corazón, es lo más importante. Ah, sí. La del corazón. La del corazón, sí. Que lo comparan con un cuernito, sí. Horrible. Sí, lo agarran un cuernito y lo ponen al lado. ¿Quieres? Sí, 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 sí. Qué mala onda, ¿no? Sí, sí, sí. Después sigue Hércules, que yo creo que ese es... El Miguel sueño de la película de Jorobado. Yo creo que Hércules es una de las contendientes a ser el mejor musical de Disney. Es que, ¿sabes algo? Hércules tiene muy buenas rolas, pero yo soy más de orquesta que de Big Band. Porque Hércules es muy Big Band. No, Hércules no significa... Hércules es gospel. Sí. Algo así. De negros. De negros. De negros. Sí, sí, sí. Sí, a mí me gusta mucho. De gente afroamericana. Pero has mencionado... Pura música como de iglesia, de estas, de... Ajá, 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 ajá. De coro, sí, sí, sí. De pandero, ¿no? Así como... Sí, sí, sí. Ajá, como Godspell. Ajá. Luego sigue Mulán, que ahí es otra, ¿no? Que este... Es que mejoraron, fueron mejorando. Mulán es tremenda. No, espérate, la que sigue... Tarzán. Pero ahí tenías a Phil Collins atrás. Y ahí ningún personaje tiene su nombre musical. Solo tuvo los simios. Te voy a decir la negra. Claro, a mí Phil Collins se me hace muy bueno, pero sí se me hace que hubiera sido mejor el musical si no se hubiera atascado tanto. Así como, Phil Collins, canta todo. Siento que hubieran dado números también a otros artistas. Canta casi todas las canciones Phil Collins. Sí, sí. No sé, siento que estuvo muy atascado ese movimiento. Pero no se ve mal. Bueno, a mí me parece que no rompen. Al final intentaron algo diferente. A fin de cuentas, no tienen tanta identidad. Bueno, claro que tienen identidad, pero no tienen tanta identidad como, por ejemplo, las canciones de Mulán, que es la de hombres fuertes y salen los hombres cantando, ¿no? Y por otro lado sale la canción de Mulán. Es igual, es el mismo speech de fantasía que me parece increíble. Como dices. No podemos juzgarla, es impresionante, pero sería injusto. Las locuras del emperador, la canción del inicio a mí me encanta. La de Cusco. Ah, sí, sí, sí. Del inicio, que sale como un güey de un pastel y empieza a cantar, ¿no? Que en inglés es Tom Jones. Ah, sí, sí. Y es, bueno, Tom Jones es maravilloso, ¿no? Sí, sí. Después, el planeta del solo que tiene la canción de Soy la pregunta del millón, que es buena. Pero igual es como, es como, es como Tarzán. Ajá, o sea, como que pierde y como que se siente ahí una canción cantada. No la canción de un personaje. Yo creo que a la vez tiene tanta identidad de una sola, o tanto protagonismo de uno solo que pierde este... Y es que aparte, si lo piensas también, no la canta un personaje. O sea, por ejemplo, la canción de Sebastián, de La Sirenita, la canta Sebastián. Pero esta canción del planeta del tesoro no la canta Jimbo. No la canta nadie, solo suena así como al fondo. Sí, suena como un videoclip. Y es una muy buena rola. Como un videoclip. Este, luego suena Tierra de Osos. A mí me gusta la de, que sepa el mundo quién marcha. Y la de, te damos la bienvenida, ya somos la gran familia. O sea, la primera de Osos intentando tapar salmón. Es casi el salmón. El santo del salmón. Sí, sí. Sí, sí. Sí, o sea, la primera canción está padre porque como que la canta un niño, ¿no? Así, se escucha como muy infantil. Pues era Rusty, ¿no? Rusty. ¿Qué tal no era Rusty? Rusty es la voz, sí. ¿Cómo? Pues él cantó con Phil Collins esa. Qué chido. En el soundtrack, él me lo enseñó, tiene Cezabiribán con Phil Collins. Así viene el crédito. Qué chido. Qué chido. Está súper perro. Sí, está. Y además Phil Collins cantó en español, en esa también. Claro. Maldito el señor atascado. Alguna vez alguien lo había platicado, ¿no? Que le iban a dar ese soundtrack a él. O sea, que se iba a quedar como toda la onda sonora. ¿De quién? Phil Collins. ¿Ah, Phil Collins? ¿Yo, Rusty? No. Así se quedó una banda sonora. Luego, Tierra de Osos. Intentaba repetir la fórmula de Hércules. Hércules, de Tarzán. Pero siento que no funcionó. No hubo el mismo click. Es que la película no es tan buena. Exactamente, no tienes tanto. Es buena película, pero no es. Sí, pero no la... No, nunca. Sí, luego Vacas Vaqueras, que sí tiene canciones. Sí es musical, pero es una mala película. Yo me voy a quedar dormido hasta que menciones como La Familia del Futuro o algo así. Luego, Chicken Little no tiene canciones. Es una basura, Chicken Little. No, La Familia del Futuro sí tiene las ranas que cantan. Es una basura. Es una basura. No, no es tan mala. De todas esas es la mejor, ¿eh? Bolt no tiene canciones. Yo ni me acuerdo. ¿O sí tiene? Seguramente. El Hamster, según yo, canta uno. Que también se parece a Rusty. Se llama Rhino. Sí, sí. Ya hay fotos comparativas de Rusty con Rhino. Las fans lo han hecho, ¿verdad? Sí, neta, sí. Luego, va a una película que, bueno, creo que esta también puede ser mis favoritas. Volvemos a subir. La Princesa del Santo. Sí, sí. Ah, bueno. ¿Qué soundtrack tiene Alan Menger otra vez? Nueva Orleans ahí y todo esto. Es que se siente el viejo Disney. El Disney del Renacimiento. Muy cañón, muy cañón. ¿Sabes? Es una película muy cuidada, muy bien hecha. Sí. Que a mi parecer es una película menospreciada. Sí. Musicalmente cañón. Yo sabes que siento, corréjame si estoy mal, pero yo siento que llegó en un momento ya no indicado. ¿A qué voy? Estaban empujando tanto. Estaban empujando tanto el 3D que le quitaron ese crédito. Porque esa película es animación tradicional. Es que también salió en el mismo año, creo que así, pegadita a una gran película que es Enredados. Claro, claro. Y Enredados también es Alan Menger. Aquí, además, yo soy sincero. A mí me gusta más la Princesa por el soundtrack. Enredados es buena. Sí. Un sueño ideal. Es buenísima, pero me gusta más la de Mamá Odie. Enredados creo que es más la fórmula. No, no es la fórmula. Es más convencional. Es como lo que esperábamos. Y La Princesa y el Sapo creo que te saca. La canción de Evangeline. Exacto. O sea, las dos son muy buenas, pero creo que es eso. Creo que es más impactante porque se salió de lo convencional. Yo creo que Disney no ha tenido un año tan bueno. O sea, porque creo que no son del mismo año. Es pasandito el año. Pero salieron casi pegadas La Princesa y el Sapo y Enredados. Yo creo que Disney no ha tenido un año tan bueno desde esa ocasión. Sí, porque después, Ralph, no es un musical. Ya viene la dos. Frozen tiene un logro musical. La verdad es que si algo yo le aplaudo a Frozen es su soundtrack. Porque la película es terrible. A mí no me parece la gran película que todo mundo dice. Perdón, Disney. Perdón, gente. Es que siento que no es nuestro mercado. Creo que es una película que encontró un nicho en el mercado muy interesante que es Las Hermanas. No, yo no critico eso ni siquiera. Mira, hay cosas muy flojas dentro de la película. Y yo lo platicé algunas veces. Olaf se llama una y el villano es otra y así muchas cosas. Sí, sí, sí. O sea, hay cosas muy flojas. Pero creo que se fue el primer engancho de la película. Es que justo. Que todas las hermanas, desde chiquitas hasta grandes, ay, yo soy ya no hay que ser. Pero ¿sabes qué? Y yo lo platicé alguna vez con Axel. Creo que la, a mí no me gusta Frozen tampoco, pero musicalmente Frozen cumple todos los propósitos o cumple todos los, tenía como su checklist y tiene todos los checks de lo que era una canción o toda una banda sonora que te iba a vender y se te iba a quedar hasta que, aunque la odies, la ubicas y te podrías poner a cantarla y la sabes. Ahora, ¿qué hizo Frozen? ¿Qué logró Frozen? No, exactamente. A mí tampoco, pero musicalmente hablando, cumple los propósitos. ¿Qué logró Frozen? Que a mí se me hace un gran mérito que Let It Go haya sido una canción. Se está muriendo el anciano. Sálvenlo, sálvenlo. Así ya tenemos un grupo preparado. Sí, no. Para los paramédicos que atienden abuelos. Sí, está bien. Frozen logró entrar como en este nicho. De pronto estabas escuchando. ¿Qué demonios dijo que atienden abuelos? Que atienden abuelos. De pronto estabas escuchando en el radio a, no sé, Katy Perry, siguiente canción, Fall Out Boy. Y luego Libre Soy. Sí. Claro. Logró una película de Disney infantil, entre comillas, lograr entrar como en este nicho de que gente de cualquier edad cantara Let It Go. Como una canción de Katy Perry y que no se quedara en, ah, esa es una para niños, no la voy a cantar. No. Trascendió. Y después quien lo logra conectar es Moana con la canción de... Que no sé cómo se llama, perdónenme. Este, porque bueno... Va lejos voy, ¿no? Big Hero 6. Creo que sí. Y Zootopia, no tiene... Shakira intentó como meterle a él el soundtrack, pero no se volvió un soundtrack icónico. No jaló, no jaló. Y Moana lo logra. Creo que Moana es floja, creo que tiene esa canción y... A mí me gusta más musicalmente Moana que Frozen. No, a mí sí me gusta más musicalmente tal vez Frozen. Musicalmente, como película en su totalidad, Moana. A mí las dos, creo que de las dos. O sea, me gusta más el soundtrack y me gusta más la película. No, a mí me parece que Let It Go y la canción de verano de Olaf es buena, la canción es buena. Es que yo no puedo criticarla musicalmente. Oye, la canción de Frozen de Love is an open. ¿Qué cantan al principio? Es buenísima. A mí me parece muy buena. Está muy bien hecha. Es que yo entiendo y yo tampoco, yo lo comparto. A mí tampoco me gusta. Está más melosa que... Pero es musical. O sea, al final sí es un musical. Mira, finalmente está, o sea, es súper catchy. Cañón. Sí. Es súper catchy. Musicalmente está bien armada, está bien hecha, está muy bien construida y la traes aquí. ¿Sabes qué canción es mala? No, te voy a decir que no, te doy la razón, pero no me gusta. ¿Sabes qué canción es mala de Frozen? ¿Cuál? La de los trolls. ¡Ah! Es que toda la escena de los trolls es mala. No, los trolls están geniales. No, pero, pero, pero. Son los que ruedan, ¿no? Sí, las pelotas esas de piedra. Ah, son pelotas de piedra. Sí, está padrísimo. No, toda esa parte de los trolls la puedes quitar y no le afecta en nada. Pero no me acuerdo de la canción. Nadie la recuerda. No, tú es malísimo. Es la de, como que. Nadie la recuerda. ¿Por qué nadie la recuerda? Ese pedazo lo puedes quitarle a la flecha. No, sí. Ahora, aquí. Sí, sí, sí. Yo agregaría estos. Sí, la reparación en sí, ya me acordé. Estas son las películas animadas. Creo que aquí entra una live action, que, perdón, tiene que entrar, que es Mary Poppins. Mary Poppins es el musical de Disney por excelencia. No, no hay otro, dime otro. Digo, claro, ahí va. Live action. High school musical. No, 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 no. Un verdadero clásico. Exactamente, sí. Si dicen high school musical, están mal. ¿Qué, qué, qué? Corrígase por todo. ¿Qué otra vía? Porque Mary Poppins me parece fenomenal. Es impresionante. Este, debe de haber, la de mi amigo el dragón, la antigua, tenía canciones, pero nada como, nada tan trascendental como Mary Poppins. Y Mary Poppins, yo admiro mucho la historia. Por la manera en la que Walt le costó el trabajo, ahí está la película de Suyo Walt, hacer que se consiguieran los derechos y las canciones y convencer a la autora y todo. Fue una onda muy complicada. Y en las demás, claro, hubo retos, pero siento que en Mary Poppins hubo ese reto en especial. Se nos olvidó mencionar de los tres caballeros. Ah, y faltó. Salía el Edsomos, nosotros los tres caballeros. Espérate. Y me salté dos. Y nadie es igual que nos vamos. Así debería ser nuestra canción de intro. Bueno, sí, o sea, no sé si esa era la letra, pero esa tenía muy buena música. Me faltaron dos películas. Atlantis no tiene canción. ¿No hay canción? No. Órale. Y Lilo y Stitch no tiene canciones, son de Elvis. Ajá, sí. Está muy bien el soundtrack. No, no sé si tiene. ¿No? Jueve. No, no, no. ¿De verdad no? Tiene la de Hawaiian Roller Coaster Ride. Pero igual no la canta... Sí, sí, o sea, no es tela. No la canta ni Lilo ni Stitch. Entonces creo que... Sí, es como un tema de la película. Está bien musicalizada la película, está bien ambientada, es un buen concepto, pero al final no es un musical como tal. Entonces, a ver, ya llegando al final, porque ya tenemos que cerrar el video. Ahora todos vamos a cantar una canción. ¿Cuál sería su top tres, de tres para arriba, obviamente, empezando por el tres, canción o la película como musical? Híjole, yo creo que Hércules sería el número uno. Después sería Tarzán y después Mulán, para mí. ¿Tú? El Rey León, el Jorobado. Es que está difícil. No, no, no. No, es que está complicadísimo. Tú siempre tardas años en decidir. Ya sé, tú deciden primero. Maldita sea. Yo creo, yo pondría igual, yo creo que Hércules sería como mi top. La princesa y el sapo, sin duda alguna. Claro, la princesa y el sapo. Sí, por ciento, por ciento. Y yo creo que pondría Mulán en mi tercer película. Pero aún así, a pesar de cómo siempre hablo yo bien de la princesa y el sapo, no la pongo antes de Tarzán, ¿eh? Ni de hechizo. Ahí te va yo. Tarzán, ¿eh? No, a mí el jazz me encanta y cómo lo manejaron ahí, guau. Ahí te va. Sí. ¿Mulan? ¿Número uno? Número uno, Mulán. ¿De verdad? Mulán número uno. Ok. El Rey León y Tarzán. ¿Y Hércules? Ah, esa es la cuatro. Ah, pero no. Tres, cuatro, cinco. Pues bueno, no sé, no sé. Ahora, de canción, ¿cuál sería tu canción así top? A mí me cuesta mucho trabajo. Sí, es que exacto. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo porque, por ejemplo, Aladdín no es tan bueno, pero Un Mundo Ideal, no manches, es buenísimo. ¿Cuál sería? Una canción, si tuviera, yo creo que Hombres de Acción, la neta. Ok. Ok, ¿tú? Probablemente la de Cero A Héroe. Si yo les digo mi canción, me borro bien. Pero sí se llama Cero A Héroe, ¿cómo se llamó esa? De Cero A Héroe. De Cero A Héroe, ¿no? Sí. Sí, a mí me gusta la de la gasolina. A mí me gusta, les voy a decir cuál. Es un idiota. Es que sí se voló. No, a ver, no, por favor, no empiecen con Coco, les faltó, les faltó otra historia. Disney. No, eso es un Pixar. Eso es un Pixar. No, Pixar. Sí, sí, sí. Sí, este, no, la de Tierra de Osos, la de La Gran Familia. Ah. Te lo juro, me gusta mucho esa canción. ¿Por qué? Me parece una muy buena canción. En verdad, a mí me gusta mucho. ¿Por qué te ríes? Es que yo tengo un conflicto aquí. ¿Cuál es? Yo tengo un conflicto aquí. Es la canción que más te gusta de todas las canciones que has oído de Disney. Y ni me acuerdo de cuál es. ¿Y todas? No. No. Lo siento. Sí, me refiero. Me trae la gasolina. No. ¿Cuál será? Bueno, yo estuve así como confesando a mí. Mira, de las más. Ah, no, ¿sabes cuál? La de El Corobado, la de afuera. Me encanta, me encanta, me encanta. La podría escuchar 80 veces, me encanta. Ok, ok. A Quasimodo cantando en el techo de Notre Dame. Pero bueno, yo creo que podrían ser esas. Ustedes escriben en los comentarios cuál es. ¿Cuál es su topo? La de Sebastián es muy buena. ¿La de Bajo del Mar? Sí, güey. Es que hay unas canciones ya icónicas que... Timón y Pumba. Hakuna Matata. Creo que Hakuna Matata ya es un clásico, pero ya es como esas que... Sí la escuchas, pero no es como tu favorita. Es que está muy quemada. Es que te la quemaste. Pero es una gran canción. Es como Libre Soy. A muchas gracias. Exactamente. Sí, Libre Soy, pero ya no escuchas. El ciclo sin fin es una maravilla de canción. En cambio, puedes poner ahorita la... Dame un silbidito también. Y la de la gasolina. Sí, sí. El ciclo sin fin es una maravilla. Sí, es una maravilla. Pues bueno, escribe en los comentarios. Gente, díganos de qué les gustaría que les sea el próximo video. Llegamos a una conclusión para que luego no digan... No llegan a nada. Si llegamos a siete vistas, yo nadie se va a... No, no, no. Espérame, espérame. Sí voy a desfazarlo, pero hay que hacer una dinámica. Que hay que pensar en algo. No, vas a ver mamá Coco. Siete vistas. Sí, imagina. Así hubo un video nada más llevando. Sí, 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 está chido, pero bueno, está bien. Igual me voy a vestir de mamá Coco. Gente, denle like, compartan, suscríbanse. Y nos vemos a la siguiente. Bye, bye. Adiós. Bye. Bienvenidos a la gran familia. Adiós.